Por un lado, habrán visto ustedes la película del Oro, la Operación Oro, cuando los miembros de ETA se realizan todo esto, bueno, pero claro, eso sonaba muy raro. Porque Carrero Blanco, amigos, que proponía una transición parecida, lo dijo, pero digamos más tranquila que la que se hizo, pues también era el que quería crear la bomba atómica en España o tener la bomba atómica. Claro, eso a Kissinger, a ese señor regordete que ha muerto recientemente por el bien de la humanidad, pues no quería y eso le rechinaba directamente. Y claro, salen informaciones que dicen que hay de nuevo, igual que en el 11M, pero en este caso una interferencia directa de una potencia extranjera en la política nacional que cambia el rumbo de nuestra historia. Dice el tuit de nuestro querido Guillermo Rocafort, el presidente del gobierno, Carrero Blanco, fue asesinado por la CIA según la agencia rusa de noticia TAS. Tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, que amigo, un placer estar contigo y con tu magnífico programa. Don Guillermo, una cosa es que Estados Unidos estuviera detrás del atentado, ayudando a los etarras, dándole logística y otra cosa es directamente decir que fue la CIA y que ejecutó el atentado de la CIA. Efectivamente, la verdad es que ahora mismo se están emitiendo muchos documentales, precisamente uno en la 2 de Televisión Española y también en Movistar, que apuntan ya directamente y abiertamente en esa línea. Es decir, al final los muros de contención que se han creado durante 50 años han cedido. El explosivo, sin duda, es un explosivo militar, porque ni antes ni después la ETA había utilizado semejante explosivo con esa carga de, digamos, con esa potencia. Por otro lado, está el hecho de, bueno, es cierto que el almirante Carrero Blanco abogaba por una España independiente, con acuerdos bilaterales militares con Estados Unidos, pero, digamos, manteniendo, por supuesto, la soberanía plena de España. Y ya se negó en la guerra del Yom Kippur, del año 1973, a que los estadounidenses hicieran uso de esas bases aéreas conjuntas que tenían en España. Es decir, realmente, y luego por otra parte también hay que reconocer, por mucho que se ha mitificado a la ETA y se le ha romantizado, o sea, se le ha hecho como algo casi romántico. La ETA no tenía ni capacidad para planificar un atentado de esa naturaleza, ni medios para ejecutarlo. Por otra parte, la embajada fue a pocos metros…, perdón, el asesinato fue a pocos metros de la embajada, ¿no? Y luego también se habla de reuniones, digamos, en el Hotel Mindanao. Y luego también incluso se habla de que Argala era un agente de la CIA. Y hay que reconocer que ETA, que es una excisión del PNV, el PNV durante el franquismo no fue nada más que una subcontrata de la CIA. Eso está reconocido más por don Ricardo de la Cierva. Es decir, todo eso confluye, efectivamente, a que la mano ejecutora y luego, como bien has comentado, el tema del arma nuclear, que España pues estaba ya desarrollando su propio programa al margen de Estados Unidos con tecnología nuclear francesa, y eso a Estados Unidos pues le desagradó muchísimo. Bueno, y luego también hay otros casos donde han actuado de la misma manera, los Estados Unidos la CIA. Hay que recordar el asesinato de Aldo Moro en el año 78 también, con la mano negra de Kissinger detrás, porque quería un gobierno de unidad nacional con los comunistas al margen, la democracia cristiana y los comunistas al margen de Estados Unidos. Algo que Estados Unidos, pues, como dice la viuda de Aldo Moro, provocó su asesinato, porque además es que la amenazó directamente. Kissinger era un mafioso, un matón que amenazaba a los dirigentes europeos. Lógicamente, esto cambia muchísimo la perspectiva de la historia y sitúa también una interferencia clara en esos años finales del franquismo de los Estados Unidos de América, porque estamos hablando que si participó en el asesinato del primer ministro español. Luego también ha habido políticos de la UCD que le dijeron que si no entraba en la OTAN le iban a independizar, lo han dicho abiertamente, le iban a independizar las Islas Canarias. Y luego también vemos lo de la marcha verde. En definitiva, esto fue directamente aprovechar el cambio de régimen para hacer y deshacer como quisieran. Efectivamente, España, pues, había obtenido un desarrollo, digamos, económico y social verdaderamente impresionante. Se habló del milagro español y España estaba ya a condiciones de dar un salto hacia adelante, un gran salto, en vez de lo que hemos dado, que ha sido una pirota hacia atrás completamente. Para eso, Estados Unidos, como siempre ha hecho, acordémonos, por ejemplo, de la guerra de Cuba, el movimiento del Mines, siempre ha actuado de una forma absolutamente miserable y descortesa hacia España. Y lo que hizo fue tutelar, básicamente, la transición a Juan Carlos I, a los sucesivos gobiernos, tanto del OCDE como del Partido Socialista. Y luego nos introdujo de aquella manera a la OTAN y ha disuelto nuestros ejércitos y también ha disuelto la soberanía económica en la Unión Europea. De tal manera que ahora mismo España no tiene prácticamente soberanía. A diferencia de aquella época donde éramos capaces de imponernos. De hecho, el secretario del Estado, que era Henry Kissinger y el anterior, estaban constantemente en España en reuniones. Incluso aquí vino Nixon y Eisenhower y luego también Gerald Ford. Es decir, España tenía un papel internacional muchísimo más prestigioso e independiente que en el momento actual, que somos un perrito faldero de los submarinos de la OTAN que están en Gibraltar contaminando nuestras aguas. Y ese momento es clave, porque eso marca una transición totalmente distinta, como estaba planificada. Es una injerencia absoluta. Y ahora que estamos con la ley de memoria democrática, que están dando la brasa todo el día, a ver si algún día entran en esta cuestión y sabemos realmente quiénes son los ejecutores y cuáles son esos servicios secretos. que, como bien dijo la agencia TAS, por cierto, que era la agencia soviética, es decir, en teoría comunista y enemigos de la España de la época, pero destacaron que era un patriota, un dirigente nacionalista en el ambiente de carro blanco y no se iba a someter al dictado de Estados Unidos. Como no se sometió, pues ahí vino ese resultado, como le pasó también a Aldo Moro, que era otro patriota, que prefería unirse a los comunistas y tener una Italia independiente que no sometida, como ha estado durante la Segunda Guerra Mundial, al capricho de los Estados Unidos y en la Unión Europea que no hacen más que enredar, bueno, en Europa que no hacen más que enredar y debilitarnos.